No solo hablamos de la Semana Santa Oriolana, sino que hemos querido conocer cómo viven en otros municipios de la Vega Baja esta semana tan especial y tan rica en tradiciones, imágenes y procesiones. Recuerden que pueden escuchar este programa en directo a través de nuestra página web Vega Baja Digital y a través de Internet en cualquier parte del mundo con la aplicación TuneIn. Mi nombre es Caridad Selma y me gustaría mucho que me acompañaran durante estos minutos de radio en los que vamos a seguir aprendiendo sobre los aspectos más importantes de la Semana Santa de Almoradí. Hoy nos acompañan para hablarnos de todo ello protagonistas muy relevantes como Rubén Berenguerri-Gelme, presidente de la Junta Mayor de Confradías y Hermandades. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar a dialogar sobre todos estos aspectos tan destacados de la Semana Santa de Almoradí con el presidente de la Junta Mayor de Confradías y Hermandades, Rubén Berenguerri-Gelme. Como presidente, ¿cuál es su misión durante toda la Semana Santa y el resto del año? ¿Qué función tiene usted? Buenos días. Es una tarea durante todo el año y la función es coordinar entre todas las hermandades una programación de actos que se van desarrollando no solamente en los días que sí son más intensos en Semana Santa, sino a lo largo del año. Para ello, pues, tenemos una sede, una Junta Mayor, ubicada en Almoradí, donde nos reunimos los distintos representantes, presidentes y vocales que formamos la Junta Mayor de Hermandades, junto con el conciliario, en este caso es el cura párroco, y también una representación de cultura del ayuntamiento. Y ahí, pues, vamos tomando las decisiones que a lo largo del año, en los diferentes actos, le vamos dando forma. ¿Qué estructura tiene la Junta Mayor? Es decir, ¿qué número de cofradías y cofrades aproximadamente hay? Somos once hermandades. Once hermandades las que constituimos la Semana Santa de Almoradí, en torno a unos 3.500 cofrades. Unos tienen un poquito más, otros menos. Unas procesionan solamente unos días, otros más, tres días, y en este caso, en torno a los 3.500 cofrades. Los actos más destacados de la Semana Santa, antes nos han hablado del encuentro como algo maravilloso en el día de ayer, pero, aparte de eso, ¿qué otros actos se destacarían dentro de la Semana Santa? Nosotros hemos puesto unos actos, digamos, que se han ido incorporando como Junta Mayor. Vimos la necesidad de tomar en valor una imagen, una imagen del imaginero José María Ponsoda, y que está en la capilla de la Junta Mayor. Esta imagen, que es trasladada al inicio de la cuarema, perdón, a la iglesia, pues es una imagen que la trasladamos entre todas las hermandades. Hacemos un acto donde nos reunimos, tenemos un primer contacto, un acto muy bonito, emotivo, con los distintos presidentes y representación de las hermandades. Lo llevamos a la parroquia y ya queda en el prepiterio durante toda la cuarema y la Semana Santa. Ese sería uno de los primeros actos. Hemos puesto también en práctica este año, por segundo año consecutivo, una jornada en la Plaza de la Constitución, que gracias también siempre tenemos una excelente colaboración con el Ayuntamiento del Moradí, pone sus carpas a disposición, pues ahí cada hermandad pone y presenta todos sus actos. Tenemos un espacio, las once hermandades, y hacemos una jornada, siempre es un sábado, en la Plaza del Moradí, junto al entorno que es el mercado semanal. Son actos que vamos poniendo en práctica, que lo que hacen es una convivencia entre todos. Es como un aperitivo ya a los días previos a Semana Santa. Y además de eso que nos está contando, supongo que también tienen otras actividades, como antes nos han comentado, algún certamen y alguna cosa que se programa junto con el Ayuntamiento, ¿no? En este caso, concretamente, este domingo es la entrega de premios del certamen escolar. El certamen escolar ya lleva 23 años haciéndose y hemos ido incorporando novedades. Este es el segundo año en que a los niños se les ha puesto el hacer escultura. Muchas veces, pues sí, contando, creando, dibujando y esculpiendo la Semana Santa. Hay niños que su expresión es en la plástica y tenemos verdaderos artistas. Este año hay un niño, Pablo, que ha hecho la última cena en plastilina y es una obra de arte con todos los apóstoles sentados en su mesa. Entonces, este domingo, concretamente, va a ser la entrega de premios. Una participación en todos los centros de Almoradí. ¿Con qué presupuesto cuentan para el desarrollo de todas esas actividades? Tenemos una subvención, una subvención del Ayuntamiento, al igual que cada una de las hermandades y cofradías, en torno a unos 4.800 euros. Lo que sí también tenemos es mucha ayuda. Por ejemplo, el certamen escolar, gracias al Ayuntamiento, son cheques, regalos, lo que se le entregan a los niños, que, en definitiva, también recaen sobre la Asociación de Comercios de Almoradí. Entonces, pues, gracias también a esos apoyos, al igual como las carpas, siempre que hemos necesitado alguna cosa, hemos contado con el Ayuntamiento y nos ha facilitado bastante. En este caso, el certamen siempre ha sido o bien empresarios o, en este caso, el Ayuntamiento, quien hace esos cheques, regalos. También habrá, supongo, ciclos de conferencias, conciertos y cosas relacionadas con la Semana Santa, ¿no? Es un objetivo de la Junta Mayor hacer mucho hincapié, porque si la Semana Santa es una catequesis que anunciamos en la calle, es una nueva evangelización, que así dice el Papa Francisco, que tenemos la Iglesia en salida. Entonces, hemos hecho ahí unos cambios y hemos creído conveniente hacer unas charlas cofrades con sacerdotes muy jóvenes, muy bien preparados, incluso don Daniel, que es sacerdote en Rafal y es cofrade también, nos hizo una charla muy bonita, muy emotiva, donde hacemos mucho hincapié desde las directivas, que ese día, pues, aunque quedamos para ensayar, pero que ese ensayo lo hagamos allí, que esa charla, pues, se ha buscado un entorno, el Centro Cultural de Almoradí, donde, pues, hay una comodidad, hay un proyector. Hemos sacado las charlas que se venían haciendo un poquitín más frías y las estamos dedicando más al mundo cofrade, al pueblo en general, pero sobre todo, a todas las personas que, bien son costaleros, tambores, camareras, nazarenos, y, bueno, este año, pues, ha sido una charla muy emotiva, muy bonita también. ¿También hacen obras sociales las distintas cofradías o hermandades? Concretamente, cada hermandad, no sabría ahora dónde van destinadas, pero sí me consta, por ejemplo, la hermandad del silencio, me parece que es con Vicente Ferrer, sí hay algunas, pero lo llevan un poco a través de sus hermandades. Nosotros, como Junta Mayor, estamos invitando a Cáritas. Cáritas tiene un departamento, un taller, que se llama Entre Retales, y cuando tenemos oportunidad de hacer las carpas en nuestra jornada, invitamos o bien a hacer una operación litro de leche, Cáritas que ponga su carpa también. Sí, sí se suele hacer. Y ya como me imagino que, además de ser presidente de la Junta Mayor de Cofradías, también actúa como cofrade o nazareno en alguna de las cofradías, ¿cómo vive la Semana Santa desde ese punto de vista? Pues muy intensamente. La verdad que yo pertenezco a la hermandad de San Pedro Apóstol, una hermandad relativamente joven, porque es del año 75, 1975, y pues cuando tengo algún hueco, aunque no le estoy dedicando mucho tiempo, pero procuro también atenderla y colaborar dentro de la hermandad. Claro. Muy bien. Pues vamos ahora a dialogar un poquito con Francisco Marín Romero, pregonero de este año. Yo sé que él ha nacido en Tobarra, pero está muy implicado en la Semana Santa de Almoradí, que la considera como su tierra, aunque queda ahí una parcela que le gusta conservar. ¿No es así, Paco? Efectivamente, sí. Nací en Tobarra y hay una parcela ahí que llevo prácticamente desde que era pequeñico y tenía uso de razón, y es el Viernes Santo. Viernes Santo en Tobarra, pues lo hablamos antes de las tradiciones, hay una tradición que a mí me gusta, la quiero, la respeto, y es la bendición del Calvario. Entonces, cuando termina la procesión del pueblo, sube arriba al Calvario, y Calvario de verdad, porque es en el monte, es en la montaña, no es en medio de las plazas, es en la montaña. Hay una imagen que es la de nuestro Padre Jesús, tiene un brazo articulado. Tobarra, como sabéis, pues es también tierra de tambores, empieza en el miércoles al mediodía y termina el sábado al mediodía. O sea, allí hay tambores, mañana, tarde, noche y a todas las horas. Entonces, es el constante sonar de los tambores, ese día de Viernes Santo, empieza a subir la procesión y te encuentras. A mí me gusta ir siempre sobre las nueve y media o diez menos cuartos, donde el monte te lo encuentras vacío completamente y ves cómo empieza a subir la gente y las hermandades. La verdad que es emocionante. Quizás a lo mejor, pues es lo que tú decías, es una pequeña cosa que tengo y todavía, y sigo respetando y yendo al Moradí. El tronero de los tambores es impresionante hasta que se toca el primer toque de silencio, segundo y tercer toque. Al tercer toque de silencio, allí se pueden escuchar las mosquitos volar. Ni tambores ni se tambores, es un silencio todavía absoluto, donde entonces empieza nuestro Padre Jesús, con el brazo articulado, a bendecir los cuatro puntos cardinales. Eso es algo que... Estoy deseando que llegue el viernes santo, en una palabra, para ir por la mañana otra vez allí. Sin embargo, eres secretario de la hermandad del Santísimo Cristo de las campanas de al Moradí desde hace más de cuarenta años, ¿no es así? Pues casi cuarenta y cinco años. Yo llegué a al Moradí, ahora unos cuarenta y cinco años, aproximadamente, y una de las primeras cosas que hicieron, los cuatro amigos que encontré, fue apuntarme a la hermandad del Cristo. Y enseguida, como no puedo ser, y no digo nunca no, a cualquier trabajo que me hayan buscado en el Moradí, pues me agregaron el trabajo de ser secretario de la hermandad. Hubo un par de años que lo dejé por problemas, tal y otros cogieron, pero vamos, prácticamente lo cogí enseguida, y en la actualidad sigo siendo secretario de la hermandad casi cuarenta y cinco años. ¿Y qué actividades desarrolláis en la hermandad? Bueno, pues la hermandad, pues prácticamente, como decía Rubén, pues las que hacen todas las Semanas Santas. Unas tienen más, otras tienen menos, procesionamos, arreglamos los tronos, se vive la Semana Santa dentro de la ermita. Nosotros en el 2008 hicimos una ermita bastante grande, es una ermita pequeña, bastante grande, nos comprometimos y estamos intentando salir en ello. Vino el obispo a bendecirla y ahí tenemos dos tronos y tres imágenes. Tenemos tres imágenes. Resucitado, el Cristo de la Vega y, bueno, realmente no es una imagen, que es la Cruz de Labradores. Y, lógicamente, nuestro, realmente es el Cristo, pero claro, el Cristo no es de la hermandad. El Cristo está en la iglesia, es en la parroquia y procesionamos nosotros con el Cristo. Lo consideramos como tres imágenes nuestras, pero ese sí que es el de la parroquia. Pero se hace un viacrucis con el Cristo, ¿no? Efectivamente, en el 2008 creo que fue, estando don Francisco Viziano, si no recuerdo mal, se hizo la primera vez que nos lo propuso, lo vimos muy interesante y era trasladar el Cristo de la iglesia a la ermita, cuando ya estaba, como dije, vaya a ser bendecida y todo, trasladar el Cristo a la ermita y allí permanece hasta Jueves Santo, donde lo sacamos ya en procesión, procesionamos y cuando termina la procesión, el Cristo ya queda dentro de la iglesia a través de la parroquia. Este año han coincidido algunos actos con el tema de San Hermidio, ¿no? Normalmente coinciden, sí. En San Hermidio se hace, nosotros coincidimos, la verdad es que no sé por qué, pero coincidimos. La misa que hace la hermandad para los difuntos coincide con el día de San Hermidio. Hacemos la misa y después en San Hermidio está la rogativa de San Hermidio por los terremotos. Y coincidimos, el 21 de marzo siempre coincide la misa del Cristo con la rogativa. ¿Y este año ha habido algún acto especial con San Hermidio por el traslado de reliquias? Sí, exactamente, sí. Bueno, pero eso me imagino que María ahora lo podrá decir mejor que yo. No, pero si quiere lo puede decir ya, María. Pues si quiere decirlo, adelante. Bueno, nos han traído unas reliquias que vienen de Italia, de una parroquia que también tiene mucha devoción a San Hermidio, y entonces las han traído a Catral, a Torrevieja y al Moradí. Sí, y vinieron hace un mes, el 21 de febrero, y este viernes viene una delegación de allí con el obispo, con el alcalde, vienen a hacer una misa porque sábado, este sábado es el día de San Hermidio cuando se hará la rogativa, después de la misa que está diciendo Paco, que es en honor a la hermandad del Cristo de las Campanas. Entonces, este año sí, estamos haciendo unas celebraciones especiales con motivo de San Hermidio y junto con los vecinos de Ascoli, es de donde vienen ellos, de la parroquia, no sé si es una parroquia, una diócesis o así de Ascoli, en Italia. Muy bien. Sé que se tiene muchísima devoción a San Hermidio. Bueno, sobre todo se le... Almoradí se cayó en un terremoto y siempre se hacen rogativas todos los años y la gente, pues en cuanto tiembla la tierra aquí, se reza. En Torrevieja, como dice usted también. Muy bien. Bueno, pues vamos ya a dirigirnos a lo que es el acto de su nombramiento como pregonero. ¿Qué ha representado el nombrarle pregonero de la Semana Santa? A mí una alegría inmensa y un gran honor ser pregonero de la Semana Santa de Almoradí para mí cuando me llamó Rubén no lo pensé, dije que sí. Que pregonar la Semana Santa para mí era un gran honor, indiscutiblemente. Y esta Semana Santa la estará viviendo de una manera especial por ese motivo, ¿no? Sí, se vive un poco más especial porque, lógicamente, pues al tener el cargo de pregonero pues es una serie de actos que yo considero que se deben asistir y de momento, pues estamos asistiendo a todos como habrá que asistir, pues a todas las procesiones que hay en representación de la Junta Mayor y iremos con ellos. Bueno, yo le voy a pedir que nos diga algo relacionado con su pregón. ¿Qué nos puede adelantar de ello? No, adelantar, el pregón ya está dado, o sea, por lo tanto está dicho, está dicho, está dicho. Se leyó el día 14 de marzo en la Iglesia y está hecho. Bueno, ¿qué nos puede decir a los que nos escuchan que no han tenido la oportunidad de oírlo? Pues, hombre, yo diría que el señor presidente, incluso los presentes que hablen por mí, sería feo que yo hablara del pregón. No, pero no lo digo. Todos los que hay aquí lo escucharon, si pueden decir algo, pues que lo digan. Venga, pues, fue tú. A nivel de pregón... Un gran pregón. Fue un pregón, yo creo que diferente, diferente, yo siempre he tenido idea cuando he pregonado en algún sitio o algo, de que pregonar no es contar lo que ya sabemos todo el mundo. Pero, vamos a pregón a la Semana Santa. Entonces, en esa línea, pues, traté de hacer, a través de cuatro o cinco personajes, lógicamente inventados, lo que es el espíritu de la Semana Santa. Creo que es un pregón que estaba bien, corto, porque los pregón a la Semana Santa y se usan muy largo, malo. Que hacen los córdicos. Pues, sí, yo doy fe que estuve oyéndolo el otro día, que fue un pregón muy emocionante. Empezó muy emocionante, después siguió contándonos en un relato lo que es nuestra Semana Santa, pero eso, transportándonos un poco con la historia que él contó y a mí, desde luego, por lo menos que estaba allí presente, me gustó mucho. Rubén. Tengo que decir que fue un pregón muy emotivo y, sobre todo, un pregón de una persona con raíces cristianas. Desde la Junta Mayor, cuando pensamos en Paco, sabíamos que la respuesta iba a ser así. Iba a ser un pregón, pues, hecho por una persona que, del tiempo que lo conocemos y a la hermandad que pertenece, su vinculación con la parroquia, los movimientos parroquiales y demás, pues, iba a salir un pregón, pues, con un gran valor cristiano. Bueno, vamos a hablar ahora con Gabriel Ruiz, director del Mesías y sé que se representa el sábado de pasión en el Teatro Cortés y me gustaría que nos hablaras un poquito de los orígenes de esa representación. Bueno, el Mesías como tal, buenos días a todos, el Mesías como tal se representó por primera vez en 1995, el 12 de abril. Me parece que fue un miércoles santo, actualmente se representa el sábado anterior a Domingo de Ramos y anteriormente a eso se hacía desde el ayuntamiento, desde el balcón, por la hermandad de prendimiento, lo que era el acto de la Verónica y tal. Bueno, se intentó recuperar, se le dio un vuelco a la idea desde la hermandad de prendimiento y se decidió hacer una obra de teatro sacra y bueno, Guerrero Canales y Manolete, Manuel Lucas, elaboraron un guión a partir del cual pues se comenzó a representar. Y yo creo que desde sus inicios ha marcado un poco también a su manera la Semana Santa de Almoradí porque la Semana Santa de Almoradí en realidad ya no comienza Domingo de Ramos sino que comienza el sábado con la representación del Mesías. Al principio durante muchos años se ha hecho en la Plaza de la Constitución en el paseo con dos escenarios con un montaje tremendo y bueno, desde hace unos años ya lo estamos haciendo en el Teatro Cortés por diferentes motivos y esperamos volver pronto a la plaza si Dios quiere. Me decías que más bien eran motivos económicos, ¿no? Sí, también. Pero me gustaría que nos contaras algo sobre cómo era esa representación fuera del teatro. Bueno, mira, fuera del teatro para nosotros yo llevo dirigiendo en Mesías diez años con este ya van a ser once ya hemos veintiún años haciéndolo interrumpidamente y hacerlo en la Plaza de Constitución que es donde yo empecé a hacerlo también supone que se implica todo el pueblo. Los comercios de alrededor de la plaza esa noche apagan sus luces, la iglesia la parroquia apaga sus luces incluso las entidades bancarias se queda todo en silencio y nos permite hacerlo al aire libre pues contar con elementos que dentro del teatro no podemos en la plaza cuando hacemos la entrada a Jerusalén el Señor Jesucristo entra montado en una burra de verdad podemos encender fuego en los pebeteros de Pilatos y de Caifás cuando son los juicios y claro se les dota de una espectacularidad y de una implicación de todo el pueblo muy diferente de como es en el teatro con esto no quiero decir que en el teatro esté mal ni mucho menos está súper bien en el teatro conseguimos un carácter más íntimo conseguimos tener todo más controlado a nivel de sonido de luces y sobre todo pues la gente que lo vive es verdad que en el teatro se puede llegar a vivir quizás más intensamente aunque sea de forma menos espectacular porque bueno no hay ruidos que te molesten pero bueno yo sigo prefiriendo la plaza tiene sus inconvenientes al aire libre hace frío la semana santa muchas veces como este año que a finales de marzo ya hace frío nos ha llovido en fin nos ha pasado siempre un poco de todo pero eso también es parte de la magia ¿los actores son todos de Almoradí? sí bueno hay algunos que son de fuera pero todos están muy muy vinculados a Almoradí son cofrades de todas las hermandades básicamente es verdad que empezaron siendo casi todos desprendimiento pero hoy en día hay de todas las hermandades hay gente que no son cofrades que forman parte de bueno muchedumbre que decimos nosotros que acompañan a Jesucristo en diferentes escenas y entre otras contamos con más de 100 personas que participan actores maquillaje técnicos de sonido de iluminación en fin un abanico de gente que un esfuerzo de forma totalmente astruista y voluntaria por sacar adelante una representación que yo creo que no tiene que no tiene igual en la provincia de Alicante hay muchas parecidas y también maravillosas pero que no son iguales que la nuestra la nuestra tiene una cosa un poco diferente ¿y no os habéis planteado hacer más representaciones? pues mira ahora que lo dices se ha planteado varias veces sobre todo desde que estamos en el teatro el teatro nos limita a unas 500 butacas con lo cual hay gente que se queda afuera ¿vale? y a nosotros no nos gusta eso no nos gusta porque nos encanta que la gente pueda ver el Mesías que todo que quiera del pueblo lo pueda ver y eso es verdad que nos limita y es una de las razones también por la que queremos volver al paseo en el paseo se alquilaban casi mil sillas y la gente se podía poner de pie y verlo desde ahí se ha planteado la posibilidad de ir incluso a otros pueblos de hacerlo el viernes que es el viernes antes de la obra el último ensayo general hacerlo abierto al público se han planteado diferentes soluciones para poderlo hacer pero nos encontramos con el problema de que es mucha gente para poderla mover a otro pueblo que todo el mundo pueda porque si recordamos que es voluntario todo el mundo tiene en su agenda anotado ese día pero ya cuando ya hablamos de cambiar fechas o si es posible que si no se vuelve el paseo se haga una segunda función a lo mejor el mismo sábado de hacer dos funciones porque además supongo que no solamente acude gente de Almoradí sino de fuera si viene muchísima gente de fuera viene muchísima gente de fuera bueno pero tú además de la representación del Mesías ¿cómo vives la Semana Santa fuera de eso? yo soy no participo en la Semana Santa activamente soy he sido cofra de muchos años de San Juan de La Palma y esa demanda yo no sé por qué me pasa algo parecido a lo que dice Paco el día del encuentro cuando yo viva San Juan pues no sé incluso me viene al recuerdo mi padre que lo era mi hermano que sigue siendo costalero no sé yo creo que la Semana Santa es una tradición que se lleva en el alma y que no y que no atiende mucho a la lógica y que quizás uno la quiere porque porque la has hecho tuya la Semana Santa tu hermandad la has hecho tuya desde que naciste y eso pues siempre queda ahí muchas gracias bueno pues vamos a conversar ahora con el presidente de la hermandad de la caída Rafael Caballero Comesaña entonces me gustaría preguntarte algo de la hermandad sus orígenes cuándo se ha constituido qué historia tiene qué pasos son los que lleváis qué imágenes y otros elementos que consideres destacables de esa hermandad buenos días bueno pues la hermandad de la caída se fundó en 1940 yo las imágenes que tenemos son un conjunto imaginero que es de Ponsoda de 1945 luego tenemos el Miserere que también es de 1945 y el Ángel de la Resurrección que es del imaginero local Roberto Cabrega que ha estado aquí anteriormente y pues destacar pues la hermandad yo relativamente eso aunque llevo 14 años de presidente soy joven en ella es una hermandad que tenemos una ermita compartida con la hermandad del Prendimiento en Calle Mayor de Almoradí y destacar el trabajo constante que realizamos para que la Semana Santa de Almoradí sea cada vez más se engrandezca más y y sobre todo el conjunto de personas que la constituye es lo que más representativo ¿qué número de personas la constituyen? actualmente somos 220 cofrades bastante y además de esos pasos maravillosos de Ponsoda y los otros que has comentado supongo que tenéis otros elementos que acompañan a las imágenes ¿no? sí a nosotros el conjunto de imágenes nuestros al igual que como te he dicho antes la elección del caballero por tu estandarte y y demás es es algo que nosotros intentamos trabajar desde siempre son elementos igual que nuestros estandartes nuestra nuestro organizar nuestros actos y y las últimas incorporaciones ¿cuáles han sido? ¿de algún elemento de orfebrería o de o de estandartes algo alguna aportación última? no hace ya desde decíamos un par de años que hicimos una inversión muy grande en la restauración del trono y de momento no 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 hemos podido claro pero hace unos años y cuando exactamente procesiona vuestra cofradía la cofradía sí la hermandad nuestra que procesiona el miércoles santo que salimos con la hermandad del prendimiento que se representa en el paseo la junto con la verónica las tres caídas del señor luego el jueves santo viernes santo salimos con el miserere y el domingo de resurrección bueno este año os ha tocado a vosotros cada año una hermandad una cofradía ocupa los carteles la portada de la revista y elija al caballero porta estandarte y os ha tocado a vosotros con ese motivo además de figurar vuestras imágenes y elegir al caballero porta estandarte supongo que también habéis hecho otros actos sí este año hemos preparado hemos realizado un certamen de banda de tambores y cornetas que es un primer certamen que se realiza en la villa de Almoradí es algo que nosotros estamos siempre trabajándolo porque nos gusta mucho este tipo de certamen de hecho varios de mis miembros de mi junta directiva nos acercamos a los pueblos límites que sí hacen este tipo de actos y entonces este año gracias a la colaboración del ayuntamiento y de la junta mayor hemos podido celebrarlo en Almoradí además con gran éxito se implicó todas las hermandades de la localidad y al final vinieron nueve bandas y esto era un acto muy bonito ¿y pensáis que se puede hacer otros años también este tipo de certamen? sí nosotros hemos arrojado el guante a la junta mayor para que continúe realizando este tipo de certamen pero vamos que ya Rubén sabe que nosotros colaboramos al 100 con él y lo que haga falta ¿Rubén qué dice a eso? pues yo le he dicho que sí le he dicho que sí porque fue un acto que en la plaza no cogía nadie más se desbordó habían 200 sillas pero estaba toda la plaza llena cuando de hecho la hermandad de nuestro señor de la guida lo organizó todo todo el protocolo todas las invitaciones implicaron a las demás hermandades a asistir con su estandarte acompañando aquella banda que toca a cada hermandad se hicieron presentes en en la plaza finalmente quedó todo el escenario que era todos los estandartes escogidos conforme iban entrando entronizaron el de la junta mayor fue un acto muy emotivo y muy bien organizado con su presentadora y todo al hacerlo al año que viene y pasar ese testigo a la junta mayor pues lo acogeremos y si dentro de la directiva tenemos una profesora que organiza el certamen escolar pues hay que tener un músico que nos eche una mano para que quede bien pues entonces haremos más grande la junta y lo recogeremos también quedó muy bien muy bien precioso muy bonito bueno pues durante todo el año supongo también Rafael que organizaréis algo a lo largo del año no solamente en lo que es la semana santa si como bien ha dicho Paco y Rubén aquí se trabaja a los 365 días al año aquí termina la semana santa pero continuamos continuamos ya preparamos la semana santa siguiente y luego intentamos organizar actos dentro de la hermandad como ha dicho bien tipo solidario con caritas o con gente de nuestra hermandad que también gente necesita que entonces nosotros realizamos ese tipo de actos y entonces con el ayuntamiento también lo organizamos y la verdad es que la colaboración es al 100% colaboración bastante intensa con el ayuntamiento ¿no? si la verdad que siempre que recurrimos a él concretamente el año pasado lanzábamos una propuesta una idea de la plaza donde está ubicada la sede de la junta mayor pues tenía pues un muro que no estaba bien y bueno al final se ha arreglado la plaza se ha arreglado el muro y por medio del ayuntamiento de la diputación se ha puesto un vallado y se ha quedado una plaza muy bonita donde es sede de la junta mayor y la sede también y la sede la sede a través como dice María del taller de empleo sobre todo las personas que lo han hecho que son personas de Almoradí en el taller de empleo han hecho un trabajo excelente el pavimento que han colocado lo han colocado perfecto es decir con un mimo excepcional ¿y las personas que pertenecen a ese taller no son expertos o si son expertos? no son gente que se hace un taller de formación que están parados y que se les forma en esa en albañilería en pintura tenemos distintos talleres y entonces es un taller de trabajo y formación están aprendiendo otro otro oficio del que normalmente han desempeñado pero que además lo han hecho muy bien sí llevan profesores que son los que dirigen llevan arquitectos o sea que van dirigidos y siempre pues la verdad es que trabajan muy cuidadosamente pero lo hacen en las obras las hacen muy bien es estupendo bueno vamos con el caballero portastandarte Francisco Valles Terruiz yo sé que estás durante muchísimos años en esta hermandad de la caída que he leído que te gusta ir al primero todos los años tirando del cordón es una hermandad que todavía conserva lo del cordón sí todavía porque hay algunas que ya no lo no lo vosotros sí casi la mayoría todavía lo llevan eso es bueno para guardar el orden Francisco mayormente guardar un poco la distancia de cada nazareno yo sé que toda tu familia tus hijos nietos etcétera todos todos están implicados todos estamos todos metidos tú los has les has imbuido esa claro incluso amigos de mis hijos también llegaron a meterse también y además no no siempre llevando siendo alumbrante sino con tambores o con otras cosas con tambores van mi hijo y mi nieto y de costaleros también y de costaleros también ellos dos o sea que tienen a toda la familia es que aparte de de mi hijo y mi nieto tengo otros dos nietos también tres nietos también que también pero uno lo que pasa que casi no puede salir en la profesión porque es músico y toca precisamente en la banda de tambores y cornetas que hay en Dolores que antiguamente el el director era mi hermano actualmente ya no porque falleció el día 19 de julio del 13 muy bien pues nada el nombramiento que le han hecho de caballero portaestandarte supongo que habrá sido mucha ilusión ¿no? pues sí mucha porque yo creo que soy el que queda mayor de la hermandad y todavía activo porque todavía salgo y el ser caballero portaestandarte además de que sale de nazareno que a qué le obliga durante esta semana santa además de pues a todo lo que pueda aunque tengo un pequeño problema porque vivo en la huerta casi a cinco kilómetros de allí de Almoradí y claro y tengo que venir y dejar a la señora allí en casa ella sola y pocos vecinos que hay por allí bueno pues nada pero me hago hincapié y y para adelante y para adelante pues precisamente hemos hablado con su hijo Francisco Ballester nos ha dicho que ha sido una sorpresa que no se esperaba ese nombramiento que ha sido una sorpresa para todos pero que para todos no solamente para el para el para ti sino para toda la familia y que además él considera que era un homenaje muy merecido por la implicación que tienes con la semana santa sí 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 que la vivo bien porque aparte de vivir la la has inculcado a toda la familia a toda la familia y además de eso es que están todos también muy agradecidos es que incluso sobrinos y están también por mí como decía que por estar toda mi familia en directa sobrinos y todo también se han metido ellos también están muy agradecidos vamos a oír a su hijo que tenemos una grabación que hemos hablado con él pues no ni se lo esperaba a él ni ni nosotros los hijos ni ni los nietos no se lo esperaba a nadie entonces pues lo estamos viviendo tanto él como nosotros lo estamos viviendo con mucha ilusión pues entre otras cosas porque es el más veterano que hoy en día está desfilando con nuestro señor de la caída y sigue poniéndose en su fila a él siempre le ha gustado porque es el primero de la fila izquierda y siempre va al primero tirando del cordón y llevando a los demás pues nos animaba bastante siempre nos animaba a que nos hiciéramos los trajes y a que desfilásemos y tal y luego pues sí nos animó siempre a participar pues sí agradecerle de corazón en mi nombre y en el nombre de mis hermanas y de sus nietos todo lo que nos ha inculcado de la semana santa y siempre nos ha animado y bueno y desearle que este año que lo disfrute de todos los actos que tiene pendientes etcétera que lo disfrute que eso lo pasa una vez en la vida bueno y si bueno si se puede añadir también agradecerle también a al presidente a la junta directiva de nuestro señor de la caída el detalle que han tenido con mi padre muy bien ¿qué le parece Francisco? muy bien están todos muy agradecidos están todos muy contentos muy contentos y dice que era algo muy merecido bueno pues entonces vamos a pasar ahora a hablar un poco más con María Gómez concejala de turismo y primer teniente alcalde del ayuntamiento de Almoradí ¿qué nos puedes contar sobre la promoción de la semana santa? sabemos que tiene declaración de interés local desde mil desde 2009 por la consellería de turismo ¿qué se está haciendo en esa dirección? pues ahora mismo estábamos intentando pasar al siguiente calificativo se está trabajando en ello para pasar a nivel provincial a interés turístico de provincial de la provincia pero bueno nosotros la labor de promoción pues es constante pues como han dicho el ayuntamiento siempre está colaborando en cualquier cosa que que nos piden desde desde la junta mayor como de cualquier hermandad para ayudarles y y que la semana santa se viva y se disfrute como se disfruta en Almoradí con prácticamente yo creo que si no el 80% pero cerca del 80% de los almoradidenses la viven entonces pues trabajamos en toda la difusión de todos sus actos que que nosotros podemos hacer desde desde el ayuntamiento que es bastante ¿no? a nivel de prensa de redes sociales de agenda de publicar su agenda y demás ¿cómo repercute la semana santa en todo lo que es la hostelería y todo el tema de la economía de la ciudad? pues muy bien porque son unas fiestas en las que viene muchísima gente desde sábado empieza a venir gente que vive fuera de Almoradí se desplaza pues todos los almoradienses ausentes vienen al municipio durante esa semana y se ve una mucho mayor actividad de la de cualquier semana aparte pues de la gente que pueda tener vacaciones y y y sobre todo porque la gente sale a la calle eh se pasa esos días son muchos días festivos aquí en la comunidad valenciana y entonces pues la gente cuando está en la calle está en los bares consume sale y bueno todo eso facilita la bueno que la gente esté en los bares consumiendo sobre todo que es la mayor actividad colabora de alguna manera el comercio también en la difusión de la semana santa robert o tú maría bueno si yo sé que colabora con ellos que hay escaparates que están haciendo que están poniendo distintas representaciones de la semana santa y distintas cosas de las hermandades no verdad así es el año pasado pusimos en práctica el anunciar la semana santa con un escaparatismo local y fueron 32 comercios del centro de almoradí los que acogieron pues se implicaron varias personas personas particulares modistas haciendo nazarenos de las distintas hermandades niños del certamen escolar toda la escultura se derivó a los comercios y imágenes que hay particulares en casa pues pintaron todo el centro de almoradí agradecidos eso a los comercios que luego también se iban visitando y es una forma también de de seguir con este acto que el viernes pasado concretamente ya comentamos en reunión el que ya se podían incorporar a las a los distintos a los distintos comercios algún elemento de las cofradías también se exhiben aparte de lo que estáis comentando si concretamente pues un pequeño traje de san juan de la palma algún tambor con las paquetas una procesión en miniatura de la hermandad de san pedro nazarenos concretamente vestidos unas muñecas las modistas locales se les ofreció el hacerlo y todo también va rotulado con unos con la historia de cada hermandad año de fundación imágenes entonces la persona que visita el escaparate del comercio está viendo por ejemplo uno muy céntrico lleva dos de nuestro señor de la caída y pues pone quien ha realizado la obra el año de fundación de la hermandad y un poco de historia muy interesante desde luego que sí y esos son comercios de cualquier punto de la ciudad o donde pasan la procesión o donde no necesariamente porque hay distintos itinerarios lo que sí son comercios de todo el centro y no solamente del centro más cosas que tuviésemos y más que se anime la gente que todo lo que es un comercio aunque sea la entrada misma las entradas del Moradí que también lo acogieron y quedó muy bonito también seguro estábamos conversando con María sobre estos temas de la Semana Santa de alguna manera que como hemos dicho que está colaborando intensamente el Ayuntamiento con la Junta Mayor de Cofradías y yo le quería preguntar fuera de eso como una ciudadana que no es del Ayuntamiento que es de Almoradí ¿cómo vive la Semana Santa? Pues la Semana Santa como han dicho aquí antes la empezábamos sábado con el Mesías yo tengo tres hijos entonces pues desde desde bien pequeña mi hija pequeña teníamos que estar sentados en primera fila para ver la representación del Mesías en el paseo y lloviera o tronara nos hacía estar a su padre y a mí ahí luego domingo de Palma yo siempre sacaba a mis hijos también es una tradición que hay gente que ya no la cumple pero muchísima gente sale con sus hijos ese día ves salir gente de todas partes incluso gente que no conoce salir con los niños con la Palma eso también es una tradición y luego mis tres hijos se visten también en una hermandad la hermandad de su padre y hay trajes caramelos y bueno pues la vivimos muy intensamente como muchas 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 familias de Almoradí ¿y qué hermandad es la que pertenecéis? es la hermandad del sepulcro es la de su padre yo la mía era la del prendimiento que la fundó mi padre y yo salía de pequeña del prendimiento pero por motivos ya he cambiado un poco hacia la de mi marido nos ha arrastrado a toda la familia bueno y yo ya he oído a varios de los participantes en estos días ¿qué es lo que más le emociona de la Semana Santa de Almoradí? bueno y es que me quedan las procesiones de salir pero el domingo por ejemplo que es el encuentro el último domingo el domingo de resurrección pues yo creo que no me lo he perdido una vez que estuve de viaje no me lo he perdido nunca siempre me he levantado por tarde que me acostara cuando era más joven a ver el encuentro de la Virgen que creo que no sé si será lo mejor o no pero es muy emocionante es muy emocionante a mí todos los años me emociona ese encuentro normalmente hace buen tiempo salvo algún año que nos ha llovido nos ha respetado mucho el tiempo esa mañana de domingo y ver cómo se encuentra la Virgen con el niño cómo las carreras pues no sé hay que vivirlo hay que ser de almoradí lo mismo que decía Paco antes que hay cosas que no se pueden describir tienes que ser no sé si será mejor o peor que en otros sitios pero es la mía la que vivo y la que me emociono y desde el punto de vista ya de concejala primer teniente de alcalde ¿qué queda por hacer? porque sé que estáis colaborando mucho que hacéis muchas cosas pero ¿tenéis alguna idea o algo que te gustaría hacer para mejorar la Semana Santa o para impulsarla más? ¿qué proyectos tenéis a ese respecto? pues hombre yo creo que siempre quedan muchas cosas por hacer ahora mismo hay que darle otro impulso otro nivel como he dicho a nivel provincial y seguramente habrá que trabajar en una mayor difusión para que se conozca en los alrededores nosotros tenemos una costa muy cercana que nos falta mucho por por acercarnos a la costa o que la costa se acerque a nosotros o tener una una mayor interactuación con con mucha gente que viene cerca de Almoradí para que nos conozcan yo creo que queda mucha labor para para que Almoradí se conozca mucho más y en lo que se refiere a la Semana Santa también para impulsarla sí, sí para que la conozcan y vengan y disfruten con ella y pues vengan a cualquier cosa como hemos dicho antes a salir por allí a ver una procesión a consumir en los bares a visitar nuestros comercios al final para que la gente venga a Almoradí nos conozca y eso siempre es un activo para la economía y un activo para para los vecinos de Almoradí y todos los que vivimos allí has hablado de los bares y yo también le he preguntado anteriormente a algunas personas sobre la gastronomía como tenéis ese congreso maravilloso difusor de la gastronomía de la alcachofa pues la pregunta sería si hay algún plato especial estos días de Semana Santa y todo eso o en los bares en fin que se promocione la alcachofa sí la alcachofa de Almoradí es siempre cualquiera que viene pero por ejemplo el arroz con agua y alcachofa se consume que además es un plato de verdura que muy apropiado para cuando no se puede comer carne se consume mucho en estas fiestas y y bueno sobre todo cualquier plato de alcachofa se puede consumir pero en Almoradí eso es siempre Almoradí y alcachofa van ligados siempre además ¿habrá alguna otra cosa especial en Semana Santa o dulce aparte de eso? pues las almohábanas que se comen bueno así como especial de Semana Santa que se coma la mona la mona la mona la mona en la Vega Baja pues el lunes de mona y se van comiendo mona durante pero yo así dulce especial por Semana Santa no no recuerdo así ninguno ahora mismo si vosotros os acordáis de alguno pero son fiestas más de más religiosas de salir a ver procesiones que la gastronomía es un papel secundario pero vamos muy importante también en nuestro municipio y ya para ir perdón perdón en algunas casas incluso se hacen también la llamada torrija ah claro eso es un dulce un dulce muy apetitoso ¿verdad? muy bueno ¿y alguna cosa más Francisco? porque yo sepa mayormente la torrija es la que más se suele consumir a partir de la mona que es lo tradicional y ya para terminar María quería que lanzaras una invitación como representante máxima del ayuntamiento ahora mismo aquí en esta reunión para que la gente que nos está oyendo pues quiera venir a conocer la Semana Santa de Almoradi pues yo invito a todos a todos los oyentes ahora mismo que desde el viernes de Dolores que empieza la primera procesión sábado domingo lunes martes todos los días hasta el domingo de resurrección tenemos unas procesiones muy variadas o actos o que vengan a ver el Mesías cualquier cosa de lo que hemos comentado en estos dos programas de Almoradi pues están invitados a venir conocernos si nos conocen a volver a venir a visitarnos que en Almoradi acogemos muy bien a todo el mundo que nos visita y que disfruten de nuestras fiestas y de nuestras tradiciones sobre todo es una profunda tradición la Semana Santa muy bien muchas gracias bueno pues estamos llegando al final de estos programas de Semana Santa muy especiales como los he dicho al principio que por primera vez en Radio Orihuela no solamente dedicamos a la Semana Santa Oriolana sino a otros municipios de la Vega Baja que merecen la pena porque tienen una riqueza extraordinaria en su Semana Santa ha sido muy enriquecedor aprender y ayudar a difundir estas maravillas que guardan la Semana Santa y que por lo tanto como digo merece mucho la pena conocer como ha sido este caso ayer 25 y hoy 26 de marzo de Almoradí me he sentido muy entusiasmada con este proyecto y espero que podamos hacerlo o continuar en otros años despedimos a nuestros invitados el presidente de la Junta Mayor de Cofradía Rubén Berenguer adiós buenas tardes buenas tardes el pregonero Francisco Marín Romero muchas gracias también buenas tardes buenas tardes el presidente de la Hermandad de la Caída Rafael Caballero buenas tardes adiós el caballero portaestandarte Francisco Ballester Ruiz muchas gracias Gabriel Ruiz director del Mesías muchas gracias a vosotros adiós y María Gómez que es la concejala de turismo y primer teniente alcalde del ayuntamiento de Almoradí muchas gracias gracias a vosotros gracias por haber difundido Almoradí de esta forma les recordamos que pueden volver a escuchar este programa en la sección de podcast de nuestra web en Vega Baja de Digital nos marchamos ya agradeciéndoles que nos hayan acompañado durante estos minutos de radio dedicados a la semana santa de la Vega Baja en este caso la semana santa de Almoradí que tanto valor encierra tantas cosas por descubrir y que tiene tanto desde el punto de vista artístico como espiritual y de tradición ha sido un placer haber compartido con ustedes estos programas hasta una nueva ocasión muy buenas tardes buenas tardes